Música Y amigos, estamos ya aquí con el responsable de esta gran fiesta de las letras, el licenciado Alfonso Vázquez Otelo Licenciado Platíquenos, pues prácticamente ahora sí ya arrancar y la invitación para que todo el público se deje venir hasta aquí Sí, pues muy buenas tardes y gracias por la entrevista Sí, ya estamos preparados, arrancamos desde las 10 de la mañana el día de hoy Y estamos por inaugurar en un momento más a las 6 de la tarde esta fiesta de las letras, como bien dices Que se ha convertido en un evento cultural importante dentro del estado de Coahuila Y sobre todo en esta región sureste, en donde ya tenemos una convocatoria intensa Y esperamos que las respuestas sean en el mismo sentido De tal manera que puedan disfrutar los 500 sellos editoriales que tenemos Tenemos, bueno por decir solamente de Océano, me comentaban que traen 15 mil ejemplares para ofertar Y así cada una, en el caso de la UNAM me decían que traen aproximadamente 25 mil Bueno, de tal manera que esto tiene una gran oferta bibliográfica Pero sobre todo también un programa que estructura a la propia feria en distintas charlas, conferencias Que se tendrán en un promedio como de 14 por día en presentaciones de libros Lo que da pues esta idea de tener aproximadamente 140 presentaciones Y algo muy importante amigos de Coahuila y de todas partes que vengan y visiten esta feria Es que se den la oportunidad de conocer la trayectoria de todos los autores Y la vida y la obra de cada uno de ellos Porque hay personalidades verdaderamente que vale mucho, mucho la pena Estar al pendiente de sus conferencias y por supuesto de sus presentaciones de libro Y bueno para todo ello hay desde aplicaciones, páginas web, hay todas formas de conocer el, bueno cada una de las actividades planetas Si y estamos nosotros dentro de los distintos stands con una oferta distinta Lo que causa una sorpresa importante al visitante Y que nosotros esperamos que sigamos teniendo la misma afluencia de niños Que se incremente de tal manera de que podamos nosotros ofertar en todos ellos Los aproximadamente 600 talleres que se van a realizar durante estos días Pues amigos ya lo escucharon, todo está listo para que solamente ustedes vengan y disfruten De esta gran feria internacional de libro en Arteaga, Coahuila